Y la siguiente es información de servicio y preste mucha atención porque mañana viernes habrá cortes de energía en varios barrios de Bogotá y en el municipio de Soacha. En la localidad de Bosa habrá cortes de energía en los barrios Brasil y Jiménez de Quesada, en Chapinero, en los barrios Bellavista y Chicó, en Ciudad Bolívar en el barrio Bellavista Lucero Alto, en Engativá en la autopista Medellín y en Ciudad Bachué 1, en Fontibol en los barrios La Cabaña Fontibón y Villemar Fontibón, en Kennedy en los barrios Catalina, Ciudad Kennedy Norte y Pastranita, en Puente Aranda en Los Ejidos y Hortesal, en San Cristóbal en el barrio Granada Sur, en Suba en los barrios Costa Azul, Gilmar, Portales del Norte y Villa Elisa, en Usaquén en los barrios Horizonte, Santa Teresa y Usaquén y en el municipio de Soacha también habrá cortes en diferentes horarios.